Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flora hermosa, todo me condena. Informa Radio Monte Carlo, acaba de ser robado un banco. Los ladrones se desplazan en un vehículo gris. Son cinco individuos que han sido identificados como José, el Colorado Soria, Sergio y Ariel Bertolotti, alias Los Meji, Leonel Gómez, alias Ayrton y un ciudadano extranjero, Lee Sang-woo, alias Corea 2002 será por descontado que los delincuentes serán capturados ya que uno de ellos es un soplón infiltrado por la policía.